hola gente de youtube en esta ocasión les vengo a comunicar algo muy rápido muy sencillo están regalando un pequeño lote como recompensa esto fue del evento de contraataque y al parecer está algo googleado y por aquí vamos a ponerlo a ver dónde está es este lote este lote nos están dando completamente gratis solamente le damos sí y nos va a abrir todos estos estos accesorios y las armas y todo esto vamos a continuar esto rapidito bien que es sencillo reclamar todo esto y vamos a ver en realidad cuánto cuesta el lote ok vamos a ir a tienda porque esto está entiendo aún este es el lote y es este de aquí lote mandíbula dislocada nos están regalando un lote de 1330 cp bueno este es un error de activision o qué sé yo pero bueno tiene que ganjarlo antes que lo arreglen o que piensen hacer bueno eso sería todo esto es una información muy rápida sencilla tienen que ir a canjearlo y pues como les comunico siempre tienen que suscribirse darle me gusta comentar justamente hoy día iba a subir un vídeo de la bison pero lo vamos a ver para más tarde quiero que esto se entere en toda la comunidad de de codmovil así que nos vemos en el siguiente vídeo